Hola Sandra y yo, quería mandarle un saludo muy grande y quería felicitarlos por el trabajo tan hermoso que hacen. Quería darles mi agradecimiento por todo lo que han hecho en mi vida, porque mi vida ha cambiado 100%. Quería compartirles con ustedes un testimonio. La verdad es que empecé a darme cuenta de Sandra por las redes sociales, por Facebook. Yo empecé a ver los videos de ella y empecé a notar que lo que ella decía en muchos de los videos respecto a los síntomas de lujería, los que estaba padeciendo yo. Entonces empecé a orar y empecé a buscar de Dios porque me dio susto en el momento que me enteré de los síntomas que Sandra decía. Después de eso, pagué el escáner, me hice el escáner con la terapeuta Joana. Fue algo increíble. La verdad, sin palabras, todo lo que me dijo ella, que no pensé que tenía todo eso que me dijo ella. Después hice la liberación con John Porras y con la terapeuta Giselle. Hice mi liberación y fue maravilloso. Fue un cambio del cielo a la tierra. Era algo impresionante que muy en mis adentros pensé que la liberación por online iba a ser como tan efectiva como la presencial. Y entonces cuando me la hicieron, sentí una cosa espectacular. Sentí que se me quitó un peso de encima impresionante de mis piernas, mis partes sexuales. Yo sentí que ya no me dolía más, mi corazón ya lo sentía libre, ya no sentía ese frío, ese congelamiento en los espines y las manos. O sea, fue algo maravilloso la liberación. Pero lo más sorprendente de todo fue mi espalda, porque cargaba un peso impresionante en mi espalda, que me estaba dañando mi columna. Se me estaba arqueando la columna y no sabía por qué. Muchos me decían que la mala postura, que me estaba jorobando. Pero yo decía, es que es algo inexplicable, porque yo intentaba ponerme derecha y no podía. Porque sentía ese peso en mi espalda, que cada vez que yo intentaba ponerme derecha, me chuzaba y no me dejaba enderezar la columna. Pero cuando hice la liberación y me liberé de mi espalda, ¡guau! Mi espalda totalmente recta, ya puedo estirar mi espalda, puedo moverme bien y siento mi espalda increíble, como nueva. Después de eso, obviamente prometí muchísimo cambiar, hacer el rosario todos los días, tomo los sacramentales, voy a misa, me confieso, comulgo. O sea, empecé a tener una vida coherente que antes no lo hacía. Y que lastimosamente todo eso que me pasó fue por ignorancia mía asistir a esos sitios, que porque me veía mal, y ellos me podían ayudar. Cuando la realidad es que la brujería no se quita con brujería. Entonces, es mi liberación y estoy súper feliz, súper contenta. Mi vida ha cambiado increíblemente. Ayer pasó algo que les quiero comentar también respecto a la conexión. Me levanté, yo vivo en Madrid, España, y me levanté a las dos de la mañana a hacer la conexión con ustedes. Cuando me conecté, no sé qué pasó con el internet, con tal fue que estuve 20 minutos y no pude conectarme. Y yo dije, ah, sentí una tristeza porque no me pude conectar. Esa mañana, me levanto y lo primero que veo es la conexión, que sí la hicieron. Y digo yo, vale, la voy a hacer porque siento que necesito hacer esa conexión. Cuando me conecto, yo siempre, en lo que Sandra ha dicho y lo que yo he podido observar, yo soy un canal cerrado. Porque no puedo ver, no puedo sentir, pero últimamente, después de que hago esas conexiones, he podido empezar a ver. En mi mente llegan imágenes de lo que me muestra Dios. Y una tranquilidad y una paz increíble. Cuando hice la conexión esta mañana, pedí por mi sanación, obviamente, mía, de mi espalda, de mi espalda baja, de mi alma y de mi corazón, y a la vez pedí por mi padre, mi madre, mi hermana y mi sobrina. Con mucha fe, oré y me concentré. Y de un momento a otro me empecé a ver. Es que me da esas ganas de llorar. Empecé a ver cómo Dios y la Virgen entraban a mi casa en Colombia y sacaban a mi mamá y a mi papi, a mi hermano. Sacaban a mi familia, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y mi padre. Los sacaban los ángeles. Los llevaban a un sitio hermoso, totalmente iluminado. Como un salón grande iluminado. Pero yo sabía que era un hospital, porque decía sala de espera, decía urgencias. Y yo veía un poco de ángeles y todo. Y nos pusieron unas tónicas blancas, brillantes. Y nos acostaron en una camilla. Y no le pude ver el rostro a Dios, pero yo sabía que era Él. Era un ser iluminado, iluminado, que me limpiaba mi espalda, mi corazón. Y en un momento que yo volteé a mirar hacia los lados, veía a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina y a mi papá. Con los santos, con los ángeles, limpiándolos también. Orando por ellos, dándoles mucha luz en su corazón. Y yo veía una luz radiante en el cuerpo de todos nosotros, con escarcha. Y yo decía, Dios mío, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Y lo que más me emocionó, que más me motivó, mi sobrina de seis años. Una niña que ha venido sufriendo de ansiedad, tan pequeña y con ansiedad. La virgencita la acogió y la limpiaba y se sonreía con ella y la limpiaba. Y le tocaba su corazoncito y la llenaba de luz. Y le decía, mi pequeña, mi pequeña, mi pequeña. Fue algo muy hermoso, fue algo maravilloso. Que yo sé que fue una experiencia única y que pude ver, porque pude ver. Y cuando yo me, cuando estoy empezando a conectarme con Dios, yo siento una tranquilidad infinita. Y siento paz en mi corazón. Y ese deseo de seguir orando, de seguir buscándolo. O sea, fue algo maravilloso y que yo sé que fuimos sanados y liberados de muchas cosas. Porque veía la manera en que nos iban limpiando y liberando. Yo veía que salían sombras negras, salían y salían. Y a mis padres y a mi familia los veían en las camillas acostados, brillantes, con unas únicas blancas. Y ahí nos quedamos y el Señor nos hablaba. Y me ponía la mano en el corazón y nos llenaba de luz, de luz. Fue algo maravilloso. Y mi vida ha cambiado 100%. Oro demasiado. Me vuelvo a ser una persona que oro demasiado. Empecé a ser coherente con mi vida, porque no lo era. Y ya lo estoy haciendo. A raíz de mi liberación y de todo lo que ha pasado, mi vida ha cambiado demasiado. Y quería darle las gracias finitas por todo lo que han hecho por nosotros. Porque es algo maravilloso. Es demasiado maravilloso lo que está pasando. Y no sé Dios que tenga preparado para mí. Pero yo quiero seguir con Él y cumplir mi propósito de vida. Eso es lo que yo más anhelo y agradaría a Él. Que sea su voluntad. Me disculpan por los llantos, pero no es un llanto. Es un llanto de alegría, de gozo. De guardar ese recuerdo. De ese momento en que pasó todo eso. Como que es una gratitud infinita hacia ustedes y hacia Dios. Primeramente por todo lo que ha hecho en mi vida y con mi familia. Así que les agradezco demasiado todo lo que hacen. Y espero algún día conocerlos. O que vengan aquí a Madrid o yo ir a Colombia. Y poder obviamente conversar con ustedes. Y por qué no estoy interesada en ingresar a la escuela de dones. Porque quiero saber, quiero despertar mis dones. Quiero ayudar al Señor. Quiero servir. Quiero agradecer de alguna manera lo que Él está haciendo por mí. Entonces, ese es mi mensaje, mi testimonio. Perdón por lo largo, pero tenía la necesidad de decirlo. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Y oro también por ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.